Hola a todos, seguro que a ti no te gusta pagar impuestos, si es que pagas impuestos. Pues eso le pasa a la gran parte de la gente, sabemos que tenemos que pagar los impuestos, pero realmente no nos gusta que parte de nuestro beneficio vaya derivado al Estado, a través de Hacienda. Últimamente se han puesto de moda el tema de los paraísos fiscales en cuanto a que los youtubers, algunos de ellos, algunos youtubers famosos, se han ido a Andorra. En este vídeo os voy a explicar qué es un paraíso fiscal, por qué existen los paraísos fiscales y sobre todo si a ti te puede beneficiar de algo si estás pensando en irte a un paraíso fiscal y concretamente a Andorra que la tenemos aquí muy cerquita. ¿Qué es el paraíso fiscal? Los paraísos fiscales acumulan un cuarto de la riqueza total del mundo. Un paraíso fiscal no es otra cosa que un territorio o un Estado que se caracteriza por aplicar un régimen fiscal, un régimen tributario, especialmente favorable a los ciudadanos o empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo. O bien no tienen impuestos o son extremadamente bajos. Y luego la segunda parte que los define a un paraíso fiscal sería que el secreto bancario está establecido por fuertes leyes, fuertes normas. Allí puede ocultar lo que tiene a otros países. Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que quieren eludir o evadir la fiscalidad de su país de origen y de su actividad. Ocultar tus posesiones es considerado habitualmente algo ilícito. Es curioso que en zonas donde no son paraísos fiscales la financiación de los partidos políticos son prácticamente un tabú. No se puede hablar de ellas en muchas ocasiones y se pierden en empresas tras empresas tras empresas hasta llegar al fondo de la financiación. O las propias cuentas del Estado son públicas pero no son claras. Y es casi imposible desenmarañar dónde se gasta el Estado nuestro dinero, el dinero de los impuestos. Habitualmente los paraísos fiscales, aunque existiendo acuerdos de doble imposición, incumplen el intercambio de información tributaria. Según la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuatro factores claves son utilizados para determinar si una legislación configura un paraíso fiscal o no. Primero, si la legislación de ese país o de esa región impone tributos muy bajos o simplemente no impone tributos. Cada país o cada región tiene derecho, reconocido por la OCDE, de determinar cuál es la tributación que va a exigir a las personas que allí trabajan, tienen su fuente de ingreso en esa región o simplemente que viven. Segundo requisito, la falta de transparencia. Ocultar tus propiedades, tu riqueza en cualquier país que no sea un paraíso fiscal está perseguido. No puedes ocultarlas porque si no, no hay forma de saber sobre lo que vas a tributar. En los paraísos fiscales es muy difícil saber cuál es el valor de la riqueza, el valor real de cada persona. Tercero, si las leyes o prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos. Si el país de origen tuyo no puede tener información sobre ti y sobre tu riqueza en el país donde estás realizando la actividad, eso también se considera un factor de paraíso fiscal. Cuarto punto, si se permiten a los no residentes beneficiarse de bajas impositivas aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. Y una quinta característica al margen de las cuatro previas es que en un paraíso fiscal suelen convivir dos regímenes fiscales diferenciados legalmente. Uno, por un lado, que afecta a los residentes y empresas locales, los cuales están sujetos al pago de impuestos como cualquier otro país. Y por el otro, uno para los residentes que gozan de ventajas fiscales y suelen tener prohibida cualquier actividad económica o de su inversión dentro de su territorio. Para facilitar la separación de estas dos economías paralelas usualmente se cuenta con la legislación e instituciones especialmente reservadas a los no residentes como los bancos offshore o las sociedades IBC, International Business Companies. Otro rasgo identificatorio de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, como es el caso de cualquier otro país, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal llamado agente residente. Para que exista un paraíso fiscal es necesaria la presencia de bancos, consultorías, bufetes, abogados y asesores fiscales, sobre todo para la creación de estructuras empresariales interpuestas o conocidas como sociedades offshore. Reino Unido, Holanda y Luxemburgo, junto a Suiza, son responsables de la mitad de las pérdidas fiscales anuales mundiales, aproximadamente 199.000 millones de euros. ¿Por qué existen los paraísos fiscales? Pues existen porque el 90% de la riqueza del mundo se sitúa en manos del 1% de la población mundial. Y ese 1% no está dispuesto, de manera ninguna, a ver mermada su fortuna en favor de una fiscalidad extrema. Por eso las subidas de impuestos finalmente graban sobre los mismos, siempre sobre los mismos, la pequeña y mediana empresa, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, los primeros grabados por impuestos fundamentalmente directos e indirectos, y los últimos acusando más los segundos que los primeros, con un sueldo que te da para vivir y poco más. Si vemos el global y la discusión se centra en qué es mejor para una sociedad, si impuestos muy altos o impuestos moderados o bajos, yo personalmente diría que me atengo a la evidencia. Las altas tasas impositivas hacen huir al capital, eso es más que evidente. No tiene que ser un paraíso fiscal. Andorra, por ejemplo, desde 2018 se convirtió en una zona muy atractiva para las grandes fortunas por el hecho de que la no transparencia dejó de convertirlo en un paraíso fiscal. Pero son zonas con una fiscalidad especialmente baja, y eso lo hace muy atractivo. En el caso de Rubius, el youtuber que se ha ido recientemente a Andorra, en todo su derecho está, si gana 4 millones de beneficios de euros, 4 millones de euros al año, y aquí, en España, tiene que pagar la mitad, aproximadamente 2, en fiscalidad directa, en Andorra tiene que pagar aproximadamente 400.000. Y ese es el motivo fundamental por el cual este youtuber famoso se ha ido. Y en un mundo globalizado, donde tu producción es deslocalizada, o puede serlo, con mucho más, no tienes que tener una actividad centrada en un sitio físico, está en la red. Las tasas impositivas elevadas al final graban sobre los mismos, en perjuicio de la clase media y los trabajadores, todos en el mismo saco. A mayor estructura administrativa, mayor impuesto. A mayor corrupción, mayor impuesto. A mayor impuesto, menor atractivo inversor. Menor crecimiento. A menor crecimiento, menor calidad de vida. Mayor desempleo, menor riqueza y mayor dependencia del Estado. Quien, como único recurso, como no tiene capacidad para generar por sí mismo riqueza, vuelve a subir los impuestos. Este es el círculo vicioso en el que estamos sumidos en el momento actual y en esta crisis. Las grandes fortunas, como dije en otro vídeo, cuando hablé sobre los presupuestos generales del Estado, tienen una vía muy fácil para irse a zonas donde la fiscalidad sea especialmente menos gravosa, mucho más baja que en nuestro país. Y eso es un fenómeno que nos quita capacidad de respuesta económica y de crecimiento. Esa es la situación que tenemos. Si tú eres de los que está pensando en irse a Andorra, emulando a los youtubers famosos, te voy a dar dos datos. Primero, que irse a Andorra es relativamente fácil. Solamente tienes que pagar unos 15.000 euros iniciales por un cambio de fiscalidad, tener allí un domicilio y constituir tu empresa o desplazar el domicilio fiscal de la empresa que tengas creada allí. Segundo, pues que tienes una dificultad extrema si quieres que tu empresa, tu negocio pueda crecer allí. Aunque los impuestos son muy bajos, es la única ventaja. Ni existe bancos potentes, ni existe zona donde crecer y tienes que contratar como mucho a dos personas. Y, por supuesto, tienen preferencia a los andorranos. Eso hace que Andorra no sea un sitio atractivo para las grandes corporaciones, para las grandes empresas. Prácticamente todas las empresas son empresas unipersonales, la mayor parte de ellas sin página web y no tiene una actividad empresarial potente. No ha conseguido ser ese imperio de riqueza potente. De hecho, su deuda ahora llega al 16% del PIB. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!